Antes de iniciar con el video, aquí pues va a parecer que el clan está lleno, pero todos los domingos siempre hacemos limpieza del clan a los que son inactivos, así que probablemente el clan va a tener lo que es un espacio por si deseas unirte. Más explicación lo daré en el resto del video. Dicho esto, empecemos. ¿Qué tal clasheros? Nuevamente quiero hacerles la invitación para que puedan unirse a mi clan Big Killer. Somos un clan bastante activo, completamos el cofre del clan en aproximadamente 36 horas, no quiero decir que lo completamos en un día porque no, pero si lo completamos en aproximadamente 36 horas. Contamos con un grupo de WhatsApp por si deseas unirte y si no pues tampoco no hay ningún problema, eso si que los que están en el grupo tienen unas pequeñas prioridades. Exactamente faltan 6 semanas para que termine lo que es este año 2017 y entonces pues vamos a estar realizando torneos de 100 gemas en lo que resta del año 1 por semana. Y al final, la última semana del año vamos a realizar uno de 500 gemas. Así que si deseas poder unirte y participar también de estos torneos pues puedes comentar, puedes mandarme un mensaje o comentar aquí por el canal de YouTube. Y con gusto pues voy a dejarte, puedo darte lo que es el link para que entres al clan o si no pues puedes buscarlo, aquí está el código del clan para que puedas meterte. Así como pues decían tradicionalmente, así que te dejo también el código del clan. El objetivo principal también de hacer este video es para decirte que queremos llegar a ser clan top. Ahí puedes ver que tenemos algunos jugadores que ya están en liga y poco a poco pues estamos avanzando para tratar de llegar a ser clan top a nivel nacional y luego internacionalmente. Así que si deseas unirte y ser parte de este sueño pues serás bienvenido. Esto sería todo por el momento, no te olvides de darle like al video y de suscribirte y ser posible de compartirlo con los demás. Así solamente sería todo y nos vemos hasta la... Ah, pero ya me he olvidado. Si quieres ser mi amigo también en Clash Royale te dejaré la solicitud de amistad para que solo puedas aceptarla. Ahora sí, suscríbete y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos.